hola gente aquí manuel malo en port royal 4 un juego que tenía yo ganas de traeros desde hace tiempo de los mismos creadores de trópicos 6 calypso games hoy vamos a aprender algo interesante y es cómo ganar dinero fácilmente porque en este videojuego somos simple y llanamente unos comerciantes los cuales quieren hacer fortuna en el nuevo mundo y eso está bien manuel si eso está bien tener ganar dinero con tu trabajo siempre está bien así que una vez aclarado esto os tengo que decir lo siguiente esta saga la llamada port royal empecé hace mucho tiempo a jugarlo en el 2 después jugué también al mucho tiempo cuando lo regalaron en gol a través de xbox live vale jugué al 3 y ahora tengo el port royal 4 que es básicamente el más moderno entre estrategia y estrategia me doy cuando me doy cuenta entre el 3 y el 4 que básicamente la fórmula más fácil para hacer dinero y así hacernos la vida mucho más fácil es sencillamente el comercio el comercio se ha visto muy muy facilitado gracias al nuevo sistema de creación de rutas automático como en los anteriores port royal valent debemos de saber que hay cuatro naciones involucradas está aquí españa francia países bajos e inglaterra podremos escoger entre alguna de ellas vale con unas bonificaciones principales que nos puedan gustar más o menos y de ahí en adelante seguir seleccionar incluso cuál es nuestro pueblo nativo y lo dicho empezar nuestra aventura ya saben ustedes que ahora hay un nuevo sistema de concesiones el cual se basa en la fama y al ir adquiriendo fama pues nada vamos a ir comprando mejoras poco a poco que podríamos pasar directamente el juego sin comprar estas mejoras sí pero al final van a ser de mucha ayuda por ejemplo si no tenemos en confecciones compramos con fama la capacidad de crear cervecerías y crear fábricas de tejidos la vida se nos va a hacer más difícil si no compramos tampoco la capacidad de crear rom pues la cosa también se nos va a hacer muy difícil yo creo que estos cuatro de aquí incluyendo aquí la ropa y las herramientas no deberían estar valen aquí en el sistema de concesiones pero bueno nada quiero que se fijéis en el mapa este es el mapa dividido de prácticamente todo este juego y lo dicho las cuatro superpotencias están todo el rato comercial es el nuevo mundo y tenemos un amplio espacio donde hacer no es ganar nuestra vida para que nos vayamos ubicando en qué lugar estamos vale lo dicho la habana está por aquí y por royal aquí vale que quede claro otra gran referencia es la isla de tortura vale la cual está aquí vamos a ver ahora mismo tengo aquí un convoy libre para que se forme un convoy como mínimo debe de haber un barco voy a darle aquí para ver dónde está el convoy libre y me fijo que está esperándome en una de las ciudades que más tengo en expansión y esa estela tela de gracioso eres no manuel si soy tela de gracioso para crear una ruta automatizada en este juego es muy muy sencillo vamos aquí rutas de comercio y quiero que se fijen en este mapita que hay aquí vale este mapita que hay aquí son rutas automáticas que ya he creado y como mínimo hay un barquito todo el rato haciéndose este caminito puedo añadir más o quitar alguno conforme a mí me vaya gustando solo tengo que fijarme en el nombre de dónde va a dónde va y el recorrido que hace ahora empiecen a fijarse aquí en el mini mapa vale porque este es el mapa del mundo lo tengo casi todo pillado estáis fijando bien de poco a poco jolín y ahora aquí tengo rutas más en específico en donde hago que simplemente mis barcos cojan la inmensa mayoría de cantidad de productos que puedan y las vayan a vender en otros lados y por eso puesto ruta ventas españas porque incluye mi principales ciudades donde produzco de lo mejor y los voy a vender en españa aquí por ejemplo hay otra ruta rota rotas de mis principales y hay que es querido poner manuel no habrás querido poner una palabra muy fea no no negocios negocios vale negocios valladolid alcohol porque aquí en valladolid es donde produzco ron y cerveza así que fíjense vale empieza aquí la cosa en valladolid y va repartiendo ron y cerveza a lo largo de todo esto y después vuelve pum y aquí ahora mismo el barquito va por aquí vale así tela que es la ciudad donde estoy ahora carne la ciudad de ésta que la verdad tiene un nombre que para que vale cerveza y pastelitos y así de la carne y vuelta como se crea una ruta manuel es una cosa fácil crear una ruta aquí en este videojuego si es una cosa muy muy fácil lo dicho desde el principio vamos aquí vale aquí tenemos un convoy que no tiene ruta asignada y a través de este botoncito o este mismo vale da igual cual simple y llanamente vamos a crear una nueva ruta aquí volvemos ruta ejemplo ahora vamos a editar la ruta es decir los puntos por los que quiero que pase y esto será tan fácil como simple y llanamente darle al botoncito y empezar a señalizar las diferentes ciudades que queramos que bueno se venda y se compre en ellas esto para ir empezando vale la cosa es sencilla elegimos tela por poner un ejemplo elegimos también esta ciudad elegimos esta otra ciudad y elegimos esta otra ciudad vale la cosa acaba en sevilla y vuelta a empezar vale una ruta muy muy cortita las rutas pueden ser más largas o más cortas o como ustedes quieran vale o de una ciudad a otra por ejemplo pero yo más o menos es el ejemplo que os he puesto antes vale digámoslo así españa es todo esto pues que haya un barco que vaya por todas las partes de españa y que haya dos que haga la mitad de un recorrido pongamos que más o menos que más o menos hasta aquí y de aquí hasta aquí vale y lo mismo con las otras naciones así que ahora vamos a configurar esto de manera fácil vale para que simple y llanamente por el simple hecho de pasar por estos sitios la se compra se compre lo más barato y se venda lo que tengamos pues sería tan sencillo como hacer esto vale acciones de normales esto sería ir indicando una por una una por una una por una una por una y sería un coñazo pero simplemente hacemos así triqui vale y ya está ahora lo dicho compraremos lo que se produzca en esa ciudad y venderemos el resto de ítems que hayamos conseguido en otras ciudades o al interrumpir la ruta lo mismo lo mismo lo mismo aquí y lo mismo aquí me equivoco vale lo dicho compraremos lo que se produce que por defecto a su vez es lo más barato y venderemos lo que tengamos quiero que os fijéis vale ruta de ejemplo asignamos la ruta a el convoy tiquiti y ahora empezaría la ruta automática quiero que os fijéis ahora mismo llevo carne y venga esto empieza vamos a ponerle más velocidad a esto y yo como vengo diciendo vale este es el método más fácil y el principal que yo os recomiendo para empezar a jugar compraremos los barcos más baratitos y rápidos que por lo general suelen ser los filibotes con 200 de capacidad y lo dicho le hacemos rutas a este estilo compraremos lo más barato lo que se produzca en cada sitio y venderemos el resto así está todo el rato así se tiraría de manera infinita con lo cual lo dicho como tengo ya muchos barcos y demás haciendo diferentes rutas vale pues nada aquí se va viendo como voy ganando dinero dinero poco a poco quiero que se fijen a su vez vale como indica el barco en cuestión el convoy que se llama morris vale como va por las diferentes ciudades la carga los barcos en cuestión la velocidad y demás así se podría tirar lo dicho eternamente así que nada esto sería una ruta sencilla ahora manuel como se interrumpe una ruta pues simple y llanamente vamos a quitarlo estupendo simple y llanamente cogería seleccionaríamos el convoy en cuestión vale fijando aquí tenemos diferentes convoyes todos estos lo dicho son todos mercantes y el morris que es en cuestión el que nos interesa lo seleccionamos ya estaba seleccionado de todas maneras y hacemos así vale ya está se acabó la ruta está desactivada como habéis visto ahora mismo está en medio del mar esperando instrucciones ahora todo lo que hay dentro podríamos venderlo en otro sitio venderlo de manera más manual o almacenarlo o lo que queramos como sería recuperar la ruta ya grabada en sí en este en este barco y que lo dicho ahora mismo podríamos hacer que asignar esta misma ruta otras vale a otros barcos que vayamos comprando nuevos o que se los quitemos a los piratas pues simplemente veis aquí ruta activa ahora mismo está desactivada pero ahora mismo simplemente se la doy y vuelta a empezar vale así todo el rato que queremos coger ahora mismo y borrarle la ruta porque la hemos liado bien parda o no nos ha gustado la ruta pues simple y llanamente eliminamos la ruta del convoy vale ya está aquí se ve como van aconteciendo diferentes cosas por el mundo y nos queda como dato curioso histórico que queremos otra vez volver a asignar otra ruta por ejemplo porque nos hemos equivocado y queremos asignar la ruta de ejemplo pues nada el convoy está seleccionado le asignamos la ruta otra vez y vuelta a empezar vale lo dicho estas rutas para empezar a hacer mucho mucho dinero están bastante bastante bien porque os he dicho que compréis los filibotes o así los barcos más baratitos y rápidos que normalmente suelen tener entre 200 y 250 de capacidad estupendo no lo voy a hacer porque lo dicho son muy rápidos son baratos pueden cargar un algo interesante pero en caso de que nos lo intercepten otras naciones o simple y llanamente los piratas nos los roben vale que el navajazo que el pullazo no sea tan fuerte y no nos duela tanto en el corazón nunca mejor dicho así que nada ahora podemos modificar una ruta o crear otra ruta nueva para el mismo convoy o otros convoy si sería tan fácil como simple y llanamente lo dicho seleccionamos el convoy podríamos ir aquí ya aquí esta no vale vale lo dicho aquí o aquí vamos a hacerlo desde aquí y ahora la ruta que tenemos de ejemplo la vamos a editar podríamos crear otra vale pero está en cuestión las vamos a editar a ver yo sé que aquí en tela tengo muchos negocios y principalmente lo que producen son carne mucha 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 carne y también otros recursos que aquí veis vale así que iríamos a tela y en tela aquí pues como lo que más me interesa vender es la carne simple y llanamente en vez de comprarla como ya la creo yo desde mis negocios aquí en esta ciudad y se cargan al almacén pues nada le decimos a la tripulación que cargue la carne en cuestión aparte de cargar la carne quiero también que se lleven tabaco que se lleven también café y que se lleven también bueno ropajes pero alguno diréis eh manuel pero aquí sigue la opción de comprar van a seguir comprando maíz a pesar de que tú lo compres compres también maíz o no quieras vender el maíz simple y llanamente le ponemos la opción de no es decir que no se haga nada en esta localización vale así que nada eso quedaría por aquí y la siguiente ciudad sería esta ciudad de bélice aquí en esta ciudad se produce también otras poquitas de cositas y aquí bueno en esta ocasión si quiero que se coja maíz en caso de estar produciéndolo que se coja cerveza en caso de estar produciéndolo y que se cojan ladrillos en casos de que se estén produciendo y estén disponibles aquí sé que no tengo cuerdas en cuestión pero en caso de ser almacenadas vale o creadas podrían ser cargadas que no queremos cuerdas le hago como lo vea le hagan como le hagan pues simplemente llanamente nada también se producen metales en vez de comprarlo prefiero que simple y llanamente los carguen y punto vale vale herramientas comprar no no me interesa comprarla las produzco aquí tampoco tampoco las produzco aquí así que venga vamos a dejarlo en que no ni descargar ni nada yo no quiero nada vale y ya está y ahora la siguiente ciudad sería ir a valladolid aquí aquí que lo que produzco principalmente son alcohol vale tanto ron como cerveza pues nada le doy a ron y a cerveza pero en esta ocasión lo único que voy a hacer es yo no quiero que se haga nada bueno quiero que se haga más bien poco vamos a ver vamos a simple y llanamente vale decirles que no se compre aquí nada vale que se cargue alcohol en general vale y aquí nada no no esto también se produce se produce madera pero no me quiero llevar madera me quiero llevar simple y llanamente el tema de las bebidas alcohólicas y que tampoco se lleven aquí el carbón vale pues nada así que es un coñazo que de poco a poco esto debamos de hacerlo si es un coñazo pero para ir empezando lo dicho crear rutas automáticas como os he enseñado antes de simple y llanamente compra y venta entre las diferentes naciones y puntos serían tres filibotes tres barcos rápidos por simple y llanamente vale cada nación uno que se haga prácticamente toda la nación de punto a punta y otra una mitad y el otro otra mitad aquí en sevilla lo voy a dejar todo como está comprar y vender punto y pelota vale y aquí está se me ha duplicado le habré dado dos veces sin querer puede un convoy tantas veces como se quiera oa todos lados del mundo si prácticamente aquí en este port royal vale un convoy podría estar con un barco haciéndome la inmensa mayoría del mapa aunque yo no lo veo muy muy buena idea vale así que nada queremos quitar una ciudad en medio pues simple y llanamente le damos aquí vale y punto le damos a confirmar y le damos a asignar la ruta y ahora quiero que vayan viendo como bar primero va a ir a tela 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 vale no se haya vale no se haya vale y sigue así todo el rato se estáis fijando así así que nada este es el método fácil para hacernos la vida mejor y más gratificante aquí en port royal 4 crear rutas automáticas y semi automáticas que ustedes quieren crear un convoy de 10 barcos y cargarlo de muchos materiales y demás y venderlo de manera libre pues sí pues miren estupendo vale pero síganme el consejo que les acabo de dar porque tampoco pierden nada lo dicho aquí imagínense un barquito que empieza desde aquí comprando y vendiendo para ir empezando las partidas vale todo esto toda españa toda españa toda españa y ya está y después vuelta a empezar o simplemente se da la vuelta todo esto y demás vale y después una ruta en mitad y mitad para otro barco vale desde aquí por todos estos lados hasta aquí lo mismo con inglaterra lo mismo con francia lo mismo con los países bajos vale y así haríamos de primeras con una ruta automática de comprar y vender dinero muy muy fácilmente y ya después como vengo diciendo si habrá que ser un poquillo más puntilloso habrá que joderse un ratito más y leer que se quiere cargar y descargar comprar y vender de manera así más milimétrica pero merece la pena vale merece merece mucho la pena así las monedas de oro nos saldrán por las orejas y si ya después ustedes se quieren dedicar a guerrear o a buscar a los piratas pues miren es buena idea pero recuerden si por ejemplo nos vamos a meter con francia ahora en mi caso los barcos que estén haciendo las rutas por francia van a sufrir mucho peligro así que ustedes tienen que tener en cuenta que es lo que hacen en respecto a eso que vamos contra los piratas estupendo que españa ahora cae en guerra contra países bajos por poner un ejemplo a nosotros no nos van a atacar porque nosotros somos simple comerciantes vale lo único que hacemos es ganarnos la vida pero eso sí si tenemos barcos de guerra y pasamos cerca de una situación estando en guerra pues tenemos alta probabilidad de que alguno de los barcos no sepan a la intención aunque no tengamos intención de hacer nada vale y nos acaben atacando así que eso que quede bastante bastante claro recuerden poco a poco también ir exigiendo gracias a las concesiones bueno pues lo dicho mejoras más para los negocios y demás vale ganar gracias una vez se hayan completado todas las concesiones gracias a nuestra fama vale pues solicitar gobernar sobre alguna ciudad ahora yo mismo vale gobierno sobre sevilla y también la llamada tele tela perdone la tele no la tele la que tengo por delante yo así que que os ha gustado el tutorial si no no si lo he dicho ustedes hacen esto y se hacen la vida mucho mucho más fácil de manera todo automático vale como están viendo aquí estoy fijando lo suyo sería tener muchos barcos todo el rato comerciando por todos lados del mundo sí pero yo creo que con los que tengo ya ya son más que bastante y recuerden también que es muy interesante esto de en las diferentes ciudades que podamos crear negocios crearlos vale y que así bueno que sí que hay que comprar los negocios que hay que comprar un permiso especial que debe haber tal fama que algunos negocios son más complejos y necesitan otros materiales pero merece mucho mucho la pena vale así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias hay esto de hacerse rico en port royal lo dicho aquí es muy fácil en el 3 me fue relativamente fácil pero aquí que se ha simplificado sobre todo muchísimo el tema de las rutas automáticas me es mucho mucho más incluso